¡Ahhh! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Bienvenidas a mi rincón del arte! Hoy les voy a contar las noticias. Pero con el limpio. Mamá, que hay un bebé en la panza este día. Y yo voy a ser el bebé mayor. Y es este bebé. Y bien, ya acabé. ¡Ahhh! ¡Qué bueno que están aquí en mi rincón del arte! ¡Bienvenidos! ¡Ay, me caí! ¡Oh, bebecito! ¡Ahhh! ¡Ahí te conoces el pecado! No sé con quién andas peleando pero ya está. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Míralos! ¡Míralos!